Hola, buenas tardes amigos vecinos de Renca. Estamos acá en la Casa Cultural de la Mamachucu. Estamos haciendo atención podológica desde las 15 horas, los días jueves. Los esperamos a todos. Esto queda en los clarines. 20 y 50, perdón. Ya, los esperamos los días jueves. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡A gusto! ¡Viva, viva! ¡Márquatelo! ¡¿Qué se pasó? ¡Ahora sí, Brate! ¡Nos vemos! ¡A gusto! ¡A mis foto! ¡Arriba! ¡Dale, dale! ¡Nos vemos en tu puerta! ¡No me importa! ¡Viva, viva, viva! ¡A mia, mía, mía! ¡Pasate! 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 ¡Dale, Sergio! ¡Dale, Sergio! ¡Dale, amigo! ¡Puede, polvizo! ¡Puede, polvizo! ¡Dibarrado! ¡Puede! ¡Firma, firma! ¡Firma, firma! ¡Firma! ¡Saludadla, ya está! ¡Ahhh! ¡Ya viene el cuatón! ¡Ahhh! ¡Dale, Sergio! ¡Dale, Sergio! ¡Abre Martín, abre Martín, abre Martín, tira la pelota! ¡Con la orilla! ¡Dale Martín! ¡Dale Martín! ¡Él me cuesta el cuerpo! ¡Dale Martín, dale Martín! ¡Juéltame Martín! ¡Ahí está! Espérate un poquito que estoy intento poner a tiro ya ... ¡Abre Martín! ¡Abre Martín! ¡Abre Martín! ¡Abre Martín, salve! ¡Abre Martín! ¡Abre Martín, pega! ¡Yo te aviso! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cambio! ¡Isten! ¡Lo momadeo! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! El Pueblo de Acción ¡Gracias! ¡Ahí! 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 ¡Ahí está eso! ¡Eh! ¡Juégatela! ¡Dale, que esté! ¡Ven! ¡Ven a jueves! ¡Ven a jueves! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Dale, ahora sí! ¡Púbrelo! ¡Púbrelo! ¡Qué se queda ocurrindo! ¡Dale, dale! ¡Aquí! ¡Dale, dale! ¡Aquí! ¡Dale, dale! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La Salvan! ¡Vale, carga la pelota! ¡Vamos! 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 ¡Va a acá! ¡Va a acá! ¡Ahí va! ¡Va a acá! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! Sergio, sale, sale, sale. Ya una. ¡Ven, ven! ¡Voy viendo, puede cargar la pelota! ¡Ven, palito! ¡Ven! ¡Está mentido, palo! ¡Ven, palo! ¡Ven, palo! ¡Ven, palo! ¡Ven, palo! ¡Ven, palo! ¡Ven! ¡Ven, palo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Enseñale, poder de entrada tienes que tirar hasta el dedo! ¡Tienes que tirar hasta el dedo, poder! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.